La muestra se genera desde mi lado con una invitación de Caro Cuervo a co-curar con ella. Para mí fue un desafío y muy interesante, muy estimulante ponerme por primera vez del otro lado del mostrador a mirar obra de otros artistas y otras artistas, un poco salir de mi burbuja como pintor y mirar las burbujas de otras personas. La selección de obras inicialmente tuvo que ver con el concepto de pintura figurativa y es por eso que reunimos un grupo de pinturas con las que trabajamos para descifrar diferentes grupos de sentido. Al principio hicimos una selección muy vasta y luego al verlas todas juntas como imágenes digamos pudimos encontrar relaciones entre ellas que nos permitieron como una línea de trabajo que tenía que ver más que nada con la luminosidad en la pintura y algunos temas que se destacaban como la naturaleza muerta, los retratos, los espacios interiores y luego empezaron a aparecer otro tipo de temáticas. El nombre de la muestra, las horas, un poco surge de este inicial que tenemos de armar grupos de obras se va definiendo de algún modo un recorrido que es lumínico porque las obras tenían muchas cuestiones en común, formales, de paleta, incluso temáticas pero había que armar un recorrido porque la sala propone también un recorrido y armamos un recorrido que es lumínico que iba como de lo más claro a lo más oscuro y se nos ocurre la idea de armar tres momentos que tienen que ver con momentos de la luz y del día que eran mañana, tarde y noche, para darle un orden a la serie de obras que habíamos elegido. Pero de ahí surge la idea de las horas porque la muestra de algún modo estaba atravesada por esta idea de las horas del día y además nos daba un poco lugar a relacionarlo con la idea de la temporalidad de la pintura que no solo es ese momento imaginario que se propone de una luz determinada a un momento del día sino una temporalidad propia del espectador frente a una obra, cuánto tiempo se detiene, cuánto tiempo lleva el proceso manual, la factura de una pintura que es a través de capas y de tiempos de secado y de días. Con lo cual las horas, así corto y cortado, disparaba varios sentidos que nos interesaba recuperar y mantener un poco en esa ambigüedad y esa reverberación de sentidos. Y hay un subtítulo que también pensamos que era un poco necesario porque las horas solamente quizás nos faltaba como algo de información para el público. Bueno, el subtítulo es Pinturas de lo íntimo, lo cotidiano y lo onírico. La idea era que un poco explique algo de la idea, de nuestra idea curatorial ahí en ese subtítulo. Y es que encontramos en el grupo de obras ciertas afinidades temáticas, iconográficas que nos guiaron la selección también. Que descubrimos de algún modo que muchos artistas, muchas artistas relativamente jóvenes, emergentes hoy en día están trabajando sus interiores, objetos de su casa, retratos, temáticas muy de la tradición de la pintura que en principio parecerían históricas. De algún modo surge esta idea de lo cotidiano, lo íntimo, una mirada sobre lo doméstico quizás, que no es una palabra que incluimos, pero está relacionado con lo íntimo, lo cotidiano. Y lo onírico aparecía también porque había artistas que ya trabajaban imágenes un poco más delirantes, más imaginarias, valga la redundancia, y que de algún modo lo incluimos en ese momento del día, que era la noche, pero aparece a lo largo de los otros momentos, que es un poco el delirio, la imaginación. Nos gustaba como ese contrapunto con lo cotidiano y lo íntimo. La muestra se organiza en tres núcleos, que son los temas de la exposición, la mañana, la tarde y la noche. Y para diferenciarlos espacialmente elegimos tres colores que sirven para delimitar o para señalar en el espacio esos momentos de la exposición. Sin embargo, existen también momentos de transición, como el pasillo o la relación entre la mañana y la tarde, donde es de verdad de una manera muy sutil el pasaje de paleta o la relación entre estas obras. Y también trabajamos con el color resaltando o integrando en la exposición rasgos de la arquitectura del espacio, que es muy compleja y que a veces hay paredes o columnas o situaciones de la arquitectura que resultan difíciles para colgar obra. Y las intentamos integrar, remarcándolas con colores y haciéndolas parte de estos momentos y de estos núcleos. Una de las líneas de trabajo en la selección de obras tuvo mucho que ver con la paleta de las pinturas. De hecho, de ahí también surge la luminosidad en la pintura y los diferentes momentos del día. Es por eso que en la sala también quisimos replicar algo de la paleta que venía de esas obras. Y los colores fueron elegidos un poco en ese sentido. Sobre todo los colores de la mañana y de la tarde, que espacialmente contienen muy bien esas pinturas con esas paletas tan particulares. Después, la selección del color de la noche tuvo más que ver con generar ese clima más oscuro, más noctámbulo. Pero también eran obras que tenían mucho contraste. Las pinturas en sí, muchos negros, muchos violetas oscuros. Si bien había algunos colores vibrantes, nos parecía que esas paletas sobre el color blanco no iban a funcionar. Por eso quisimos unificar el fondo con un color gris que le sirve mucho a la paleta de las pinturas de la noche. Y resaltar una de las columnas con un color que también surge del violeta de las pinturas. Bueno, en principio la idea que teníamos era no separar a los y las artistas, que cada uno tenga un espacio. Que eso es por ahí lo que convencionalmente ocurre en una muestra colectiva. Sino más bien mezclarlos. Mezclarlos y a veces forzar ciertas mezclas o diálogos o cruces. Que eso era lo que nos parecía interesante. Y a veces hasta jugar un poco al juego de las siete diferencias. Con artistas que trabajan un lenguaje, una iconografía muy muy parecida. Y casi parecen obras del mismo artista, pero no son. Creo que la idea fue armar ritmos y composiciones entre todos los y las artistas. Que tienen que ver con los tamaños, los temas, los valores lumínicos, los colores. Y eso fue un desafío enorme. Porque a pesar de las afinidades, son todos y todas artistas distintos. Que tienen cada uno su propia propuesta. Entonces un poco jugamos entre el contrapunto, la diferencia y la afinidad. Un poco todo el tiempo jugando entre esos dos polos. Una de las características de las pinturas de la muestra es que son atemporales. Es decir, no hay ninguna marca de época. No hay un enchufe, no hay un celular, no hay un auto representado. Sino que son todas pinturas, como ya dijimos, de lo íntimo, lo cotidiano y lo onírico. Pero que también tienen como si fuera una cualidad en donde el tiempo se detuvo. Son pinturas como suspendidas, de alguna manera. Sin embargo, para anclarlo en la contemporaneidad de la pintura, hay momentos y contrapuntos en la exposición. Que sirven para volver al momento actual, digamos, desde la pintura. Una de esos momentos es la sala en donde está la obra de Maxi Murat. Que es la única obra que no es pintura al óleo, o sea, que no es pintura a pintura. Sino que podríamos hablar de ella como una pintura expandida, una pintura instalada. Y además está hecha en placa calcárea, que es un material que, bueno, que en la pintura tradicional no se utilizaría, digamos. Para mí fue una experiencia muy gratificante, muy novedosa. Le agradezco mucho a Caro y obviamente a la Fundación. Pero a ella en particular que me invitó a hacer algo que claramente me sacó de mi zona de confort, de mi lugar conocido como artista y me propuso otra manera de abordar la pintura que no es como autor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!